hay especies que se han convertido en emblemáticas para alguna región, un animal que se ha transformado en todo un icono son las alpacas, por lo que aprendamos de ellas, estas en city animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. estos especímenes tienen una condición particular, ya que no existirían si no fuera por el ser humano, siendo especímenes que se formaron a partir de la domesticación y la adaptación de las vicuñas, las cuales se fomentaron por el ser humano para la obtención de diferentes recursos, su origen se estipula hace 900 a 1000 años, reconocidos a partir de los restos mumificados en el valle moqueda, al sur de perú, siendo habitantes del continente americano y es uno de los animales más emblemáticos de perú, pero lo que muchos ignoran es que no solo está en este país, ya que también está en ecuador, bolivia y argentina, estando en un ecosistema predominado por bosques templados y zonas semiáridas, en la cordillera de los andes, estando en una elevación de 4.800 metros sobre el nivel del mar, que puede alcanzar unos 0 grados en la noche y 16 durante el día, pero al ser un animal domesticado, estos tienen la virtud de adaptarse a otros lugares, por lo que hay poblaciones en estados unidos, nueva zelanda, australia, holanda, entre otros, pero su mayor población, es decir un 95% se encuentra en sudamérica, es un camélido que por un tiempo se le consideró como una vicuña domesticada, pero con el paso tuvieron diferencias significativas que los globaliza como especie, donde se conocen 2 razas, son animales muy altos y eso se da por su cuello, ya que es muy alargado, en total desde la cabeza hasta la grupa llegan a medir 1 metro 20 hasta 2.25 metros, de hecho llegan a una altura a la cruz de 1 metro 30 y llegan a pesar unos 55 a 65 kilogramos. son animales muy coloridos, llegando a ver 22 colores en su pelaje, esto se da por la crianza que se le ha dado, con diferentes tonalidades de blanco, negro y marrón, en algunos individuos puede ser multicolor, los cuales tienen un pelaje muy lanudo y espeso, por lo que se utiliza para formar hilos y con ello tejerlos para crear ropa, tienen una cabeza pequeña, esto es poco apreciable al ser muy peludas, pero cuando se les corta es muy apreciable, con su hocico algo alargado, cuentan con incisivos, los inferiores son muy apreciables desde el exterior y en ocasiones están chuecos, además desarrollan colmillos, siendo una característica de los camélidos, su cuello es sumamente alargado, casi la misma distancia que su cuerpo, a pesar de su tamaño tienen la misma cantidad de vértebras cervicales que otros mamíferos, es decir 7, su cuerpo es esbelto, algo redondo, pero sucede lo mismo que su cabeza, son arteodáctilos, ya que cuentan con un número par de dedos, en este espécimen como en otros camélidos cuentan con 2 dígitos en cada extremidad. su dimorfismo sexual es complicado, ya que los machos son algo más grandes que las hembras, además los órganos sexuales son visibles. algunos machos desarrollan un mayor tamaño en sus colmillos. estos son animales sociales, por lo que forman grupos, por lo general su familia, pero al ser animales domésticos se asocian con otros animales, como ovejas, cabras y llamas, e inclusive pueden ver como parte de su grupo a otras personas, esto se da ya que no hay exponentes en libertad, donde se ha visto un orden jerárgico, donde el más alto están las personas, por lo que en ocasiones algún macho puede intentar tomar su lugar. son animales diurnos que pasan el día pastoreando y andando, para después acostarse en el suelo y comenzar la rumia, con el fin de triturar su alimento en partículas más pequeñas, siendo rumiantes, en las noches son llevadas a un lugar para resguardarlas y cuidarlas. sus territorios son algo desconocidos, ya que al ser domésticas una persona puede aportarles una mayor extensión que otras, así como la cantidad de individuos en el rebaño, llegan a ser dóciles, pero eso no significa que no se defiendan, en ocasiones llegan a escupir parte de saliva y contenido ruminal, sobre todo directo a los ojos, pueden morder y patear, sobre todo se alzan sobre sus patas traseras para tener más fuerza al impactar, su principal sentido es la audición, se llegan a comunicar por medio de sonidos, pero es raro, sobre todo utilizan diferentes posturas que pueden interpretarse como enojo, alegría, desconfianza y demás, por lo que su visión les es muy útil, no distinguen bien las formas, pero si el movimiento, contando con un amplio campo visual, también utilizan su olfato, al detectar químicos distintivos en secreciones y en el ambiente. son animales herbívoros que consumen gran variedad de pastos, en ocasiones consumen arbustos, pero por lo general solo comen pastos, es necesario aportarles los mejores de la región para que no presenten deficiencias, además al ser rumiantes, tienen la capacidad para la fermentación de su ingesta, por lo que sus bacterias les aportan muchos nutrientes. son animales poligímicos, por lo general un macho puede tener una familia compuesta por 5 a 10 hembras, se pueden reproducir en cualquier época del año, si la hembra está lista, por lo que es necesario tener un buen manejo reproductivo, es decir buscar la mejor hembra y macho con ciertas condiciones, para que puedan heredar sus características a su descendencia, producirá ciertas vocalizaciones para indicar su estro y atraer al macho, esto puede atraer a otros y llegar a pelear, por lo que es necesario separarlos en estos momentos con el fin de prevenir agresiones, ya que ocurra la copula y quede gestante no permitirá la monta, pasarán casi todo el tiempo juntos y el macho tiene el papel de proteger a su rebaño, estas se pueden reproducir cada año. presentan una gestación de 241 a 345 días, de 11 a 12 meses aproximadamente y la hembra puede quedar gestante 10 días después de parir, por lo general se apartan del grupo para dar a luz y nacerá una pequeña cría que pesa 8 a 9 kilogramos, a las pocas horas ya son activas y pueden hasta correr, estas comenzarán a pastorear en unas semanas, pero se alimentarán de la leche materna por 6 a 8 meses, momento en el que ocurre el destete, en este tiempo es protegido por las hembras de su grupo, el macho y su propia madre, estos permanecerán en el grupo un año los machos, ya que su padre lo expulsara, mientras que las hembras pueden permanecer en este, esto puede verse interrumpido por las personas, entrando a la madurez sexual entre los 12 a 15 meses en las hembras y los machos entre los 30 a 36, algo a considerar es que se pueden reproducir con otros camélidos americanos y dan como resultado descendencias fértiles, esto se da por el parecido genético que tienen entre sí. son muy raros los especímenes silvestres, por lo que se calcula llegan a vivir unos 10 años, al ser animales que viven con el ser humano son raros los depredadores, pero teóricamente pueden ser cazados por todos los depredadores regionales, desde perros salvajes, pumas, jaguares y demás, en cautiverio se estipula que viven unos 20 años, son muy utilizados en la ganadería, que es donde está su mayor población, sobre todo en sudamérica que llegan a ser sumamente comunes, principalmente en zonas rurales. no tienen ningún rango de población, al estar domesticados cuentan con una población muy estable y estudiada, ya que son muy importantes para la economía local, su rol para el ser humano se enfoca en obtener diferentes recursos y sobre todo se rasuran para obtener su pelo, con el cual se hacen hilos que llegan al estatus de finos, la cual se obtiene una vez al año, conserva mucho la temperatura y los textiles que se producen con estos, como suéteres y sombreros, se comercializan con un gran precio, también son ocupados para producir carne, es raro y a algunas personas les puede ser un tanto extraño, pero se resaltan ciertas virtudes, cosa que queda a criterio de cada uno, el estiércol es muy usado para fertilizante o combustible y es un atractivo turístico para varios países, sobre todo perú, donde al viajar por el país se ha creado la imagen de los habitantes con varias alpacas, siendo muy importantes para los países donde habita. un camélido que se ha convertido en todo un icono animal de sudamérica, no solo viven en perú, pero si tienen una gran población de ellas, una especie que no existiría sin el ser humano y que su ropa que se elabora con su lana es muy fina y costosa, pero muy suave y conserva mucho el calor, eso es la alpaca, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer al machetero, un animal característico de sudamérica, en esta parte verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal citygamer donde conocerás juegos, nos vemos en un próximo vídeo.